Hola chicos de youtube es aquí un nuevo video para el canal esta vez de las 5 armas secretas que están demasiado rotas y deberías tener te voy a estar dando su ubicación y como las puedes conseguir fácil y rápido antes de eso te voy a recordar que le puedes dar like y suscribirte ahora si empezamos con el video Empezamos con este martillo rojo que esta rotisimo es una de las armas más potentes del juego además se le puede poner un hechizo que le aumenta el daño y es de lo más roto actualmente en el juego La ubicación estaría cerca del volcán si no sabes cómo llegar todavía te dejo este recorrido en donde te enseño paso a paso cómo llegar Tendremos que estar en esta zona de mapa en el salón de clases y aquí empieza nuestro recorrido Una vez que ya hayan bajado tendrán que dejarse absorber por esta cosa Y una vez que ya los haya absorbido tendrán que ir a esta zona, los llevará a esta zona y seguirán mi recorrido ¡Gracias! 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 Una vez en esta zona habrá dos mini jefes que serán bastante fáciles de derrotar Les recomiendo la espada blasfema si no saben cómo se consigue les dejo este vídeo en donde lo explico paso a paso cómo conseguirla Como ven no tienen mucha vida se le baja muy rápido y con nuestra ceniza de guerra será bastante fácil Dona una Visa Sincroners ¿Se盂st hopscades al에서? ¡Gracias! ¿Se contesta de las usinas costerals puló a la vida? Vamos a ver con en esta zona 15 y 40 intensidad Por lo que ya no Ihr disp Sentido únicamente La quarta sonora se le imposible la respuesta es el posiciónrator ¡Gracias! Pero pasos a la zona 5 metros de la quarta Sonora 3 ARA Como ven no tienes no tener surgical Gracias por ver el video. Y listo ya habríamos llegado a nuestro destino y estará justo en esta torre tendrán que llegar y habrá un jefe que no será muy complicado les recomiendo que vayan bien equipados no será muy difícil pero habrá dos mini jefes no tendrán mucha vida les recomiendo que se concentren en el delgado primero y después en el gordo una vez acabado les soltarán el martillo que es bastante OP. Y aquí estarían sus estadísticas iniciales. Les recomiendo que lo tengan mejorado al nivel 25 para sacarle el máximo provecho y también equiparle esta ceniza de guerra que es bastante potente y nos serviría mucho para complementar nuestro martillo. Le pondremos esta ceniza de guerra en modo sangriento y ya le tendríamos el máximo potencial a nuestro martillo que es bastante potente y de lo mejor actualmente. Seguimos con este oráculo que su hechizo será demasiado potente y te servirá muchísimo más si eres astrólogo o profeta. Créeme que es uno de los mejores la ubicación sería en esta zona y es muy importante que vayas de noche si no no te aparecerá el boss que nos farmeará este oráculo. Una vez que ya estemos en esta fogata y hagamos de noche nos daremos la vuelta y seguiremos el recorrido que te voy a enseñar y justo enfrente tendríamos el boss que es algo complicado me costó trabajo. Pero yo les recomiendo que usen este hechizo esta ceniza de guerra de llama que es ultra OP actualmente y si todavía no la tienes dejo este video en donde te explico como conseguirla fácil y rápido. ¡Suscríbete! Y listo ya tendríamos nuestro oráculo de la muerte que créeme que es súper OP puedes levelearlo subiendo tu inteligencia para que sea aún más potente. Seguimos con la espada sangrienta que es una de las mejores y más potentes armas actualmente te voy a estar dejando la ubicación que sería en la zona nevada. Si todavía no consigues esta zona te dejo este video en donde te explico como conseguir esta zona. Una vez en esta iglesia tendríamos que enfrentarnos con este samurai que nos va a farmear la espada de sangre. Y para sacarle el máximo provecho les recomiendo que la tengan mejorada al mínimo al nivel 10 y consigan estos dos talismanes que les voy a estar dejando la ubicación para que los consigan porque va a hacer que esta arma sea aún más letal. El primer amuleto se encontraría en esta zona en la zona del pantano márcalo en tu mapa y dirígete hacia aquí. Una vez ya en esta zona tendrás que seguir mi recorrido para que veas donde se encuentra este talismán. Una vez que bajemos ya tendríamos nuestro talismán que va a hacer que nuestra espada de sangre suba muchísimo su daño. Y nuestro segundo talismán va a ser en esta zona tendremos que llevar una espada de piedra para poder enfrentarnos a este bosque. Es algo complicado pero si ya les salen avanzado en el juego se te va a ser muy fácil. Y ya tendríamos nuestros dos amuletos que van a hacer que combinada con esta arma de sangre sea súper letal. Seguimos con estas dagas sangrientas que es de lo más roto también actualmente en el tenring ya que tiene daño de hemorragia y te stunea súper fácil. Además de que las podemos usar a distancia. La ubicación sería en esta zona tendremos que acabar con un jefe que lo invocaremos. Una vez en esta zona tendremos que enfrentarnos a este NPC y va a ser algo bastante fácil. Si ya eres alguien avanzado en el juego no tendrías ningún problema y ya tendríamos nuestras dagas sangrientas. Y llegamos a nuestra última arma secreta que será en la zona final del juego. Justo en esta zona que si todavía no llegas te dejo este video en donde te explico cómo llegar fácil y rápido. Una vez en esta zona tendrás que seguir mi recorrido que te llevaré a un jefe que es un dragón que lo tendrás que vencer. Para tener su recuerdo y llevarlo a la mesa redonda y ahí canjearlo por el arma. Una vez en esta zona se tendrán que acostar y tendrán una cinemática. Después los llevará a esta zona en donde se tendrán que enfrentar a este dragón. Y es algo complicado pero les recomiendo que usen la espada sangrienta que ya les dije cómo se sacaba. Después tendrán que dirigirse a la mesa redonda y cambiar el recuerdo por esta poderosa arma. Y una vez que ya la tengan ya podrán hacer su ataque especial que va a ser súper letal. Esta arma es de las mejores y más potentes del juego. Vean cuánto daño hace. Y llegamos al final del video. Espero que te haya gustado, te haya servido. Si fue así regálame un like y suscríbete. Recuerda que en los comentarios me puedes poner que ya quieres que traiga el canal y la voy a traer. Dicho esto me despido. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!